Bien, buenas tardes. Nosotros vamos ahora a explicar un poco acerca de cómo funciona la tabla de valores Z para calcular valores bajo la curva. Esta es una curva, un diagrama de campana. Este diagrama de campana presenta un 100% de los datos. Todo de lado a lado representa el 100% de los datos. Pero estos datos están siempre limitados por algo que se llama límite inferior y límite superior de un proceso. Por ejemplo, cuando alguien va a comprar un litro de leche, lo que quiere comprar es un litro de leche. Entonces el litro de leche debería estar en la media, en la media mu. Aunque no, como no existe una maquinaria lo suficientemente precisa para determinar exactamente el litro, generalmente siempre hay un margen de error. Los litros pueden traer, un empaque de un litro pueden traer un poquito más, pueden traer un poquito menos. El problema es que traiga en exceso mucho, o se pase mucho, o que venga por debajo, muy por debajo de un litro de leche. ¿Verdad? Por eso se llama medida de tendencia central hacia la media. La media mu va a coincidir con el valor Z0. El valor Z0 siempre va a quedar en esta posición. Si un valor, por ejemplo, queda fuera del área, quedaría por aquí, entonces esto sería zona de rechazo. Esto de acá se llama zona de rechazo. Cuando está dentro del margen de los límites inferior y límites superior se llama zona de aceptación. Eso sucede en todos los fenómenos que nosotros vivimos a diario. Vivimos a diario y siempre estamos pendientes de los precios, los miligramajes, etc., etc., etc. Una pastilla de 2 miligramos, por ejemplo, la media es que tiene que traer 2 miligramos. No puede traer el exceso, no puede traer el defecto. Tiene que estar siempre cerca del margen de la media que está orientando el proceso. Hay una tabla de valores Z. La tabla de valores Z que funciona aquí. Por ejemplo, yo quiero calcular el valor Z a la izquierda de 135. A la izquierda de Z igual a 135. Lo primero que usted va a hacer va a ser construir su diagrama de campana. Una campanita lo mejor posible. Ya usted sabe que Z igual 0 está ubicado aquí al centro. Z igual 0 coincide con él con la media poblacional. Es muestral en este caso. Z a 1.35 debe estar un poco más a la derecha. Entonces, prudencialmente, usted pone por aquí, arbitrariamente ahí, 1.35. Como usted le está diciendo, a la izquierda de 1.35 usted va a calcular el área a la izquierda que corresponde aquí y el otro pedazo que corresponde acá. Este otro pedazo que es la mitad representa el 50 por ciento. Ese 50 por ciento es el punto 5.000 del total. Nos hace falta calcular este pedazo de aquí. ¿Verdad? Ese pedazo de aquí. 1.35. Entonces, nos vamos a ir a la tabla. Ustedes ya tienen una tabla de valores Z. Y si no la tenemos voy a fotografiar y se la voy a enviar a ustedes. Entonces, ustedes van a buscar aquí en la tabla Z los valores. ¿Qué valor voy a buscar? 1.35. Entonces, usted viene para acá en la columna izquierda y va a buscar 1.3. Y arriba en la horizontal está 0.00. Como dice 0.35, entonces vamos a llegar hasta 0.05. 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 y 0.05. Entonces, cuando usted interpola esta línea con la línea del punto 0.05, usted va a encontrar un valor. Ese valor que usted va a encontrar ahí en la tabla, 1.35, corresponde al punto 41.15. En la tabla va a aparecer el punto 41.15. ¿Verdad? Este valor, 0.41.15, es el valor de interpolación entre 1.3 y 0.05. Entonces, en ese momento usted está calculando esta área, este pedazo de esto, está calculando el valor de 0.41.15. Pero como le están diciendo a la izquierda de 1.35, usted está valorando todos los datos a la izquierda del 1.35. Todos los datos a la izquierda de 1.35 involucraría el 0.41.15 y el 0.5.000. Entonces, la probabilidad de que Z sea menor o igual de 1.35 equivale a sumar 0.41.15, que es el valor que usted acaba de encontrar, más 0.5.000. Y si usted lo suma, eso le va a dar 0.91.15.